El que acaba de entrar, el candelano César Montes, es el que mete el gol, el número 286. César Montes, a sus apenas casi 20 años de edad, ya tiene su nombre inscrito en letras de oro en la historia del Club Monterrey. Él, nacido en Hermosillo, Sonora, en la comunidad de Miguel Alemán, y que con 17 años vino a disputar con el club de su barrio, una semifinal de la tercera división, ante una filial del Club de Fútbol Monterrey, buscó una oportunidad en las fuerzas básicas de Fumas, Pachuca y Tigres, antes de llegar al Club Albiazul. Ahí, lo observaron visores del club, y fue entonces que llegó por invitación de Nicolás Martelotto al conjunto que actualmente dirige Antonio Mohamed. Sudeburg fue en la Copa ante Correcaminos, y posteriormente juega ante Dorados. Más adelante, viene la inauguración del estadio, donde anotó el primer gol en la historia del nuevo recinto. El ex-pitcher y primera base en su infancia, se decantó luego por el fútbol, de lo que ha hecho una carrera. Admirador de siempre de Rafa Márquez, teniendo en Walter Gargano a uno de sus mentores, que le inculca siempre que luche por lo que quiere y que nunca se dé por vencido. ¡Gracias!